con las manos en la masa o con la moto en las manos, para ser más exacto. Rodolfo Alcalde, el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, estuvo en el barrio La Joya escuchando las declaraciones de la gente de Bucaramanga, quien puso como ejemplo de que se puede romper con la corrupción y con la politiquería al alcalde de Medellín, el que fue alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que ahora es gobernador de Antioquia y es una de las ciudades más modernas y los departamentos con mayor pujanza en Colombia. También les vamos a mostrar cómo un gaula, el gaula del ejército capturó a un violador que tenía más de 20 sindicaciones y 5 órdenes de captura por el delito de acceso carnal abusivo contra menores de edad, el tipo compraba tabletas, compraba computadores portátiles y se los prestaba a los muchachos, dice que les ayudaba a hacer las tareas y los violaba. Había violado a varias personas que en Bucaramanga ya lo habían pillado en Aguachica y lo cogieron por allá cercano a ese pueblo. Holger Díaz, el candidato a la gobernación de Santander, que estuvo en Barranca Bermeja hablando de temas de salud y se comprometió con los barranqueños. Mauricio Romero, el mataperros, que fue protegido por la policía después de que su perrito se puso a jugar con otro perrito y no le gustó que el otro perrito jugara con su perrito, alzó al perrito de él y agarró a pata al otro. Lo agarró, le dio tan duro que el perrito después fue llevado a una veterinaria. El perrito a las 12 de la noche murió, según los vecinos. Los vecinos indignados le querían quemar la casa y querían hacer justicia por su propia mano contra este mataperros que fue capturado o protegido por la policía para que no lo fueran a linchar. También lo que es viral en las redes sociales, las alberniadas. El primero fue cuando albernia respondió al test de vanguardia liberal y que no se sabía el himno de Bucaramanga. Ahora le vamos a mostrar otro alberniada. Arranquemos de una vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que el agente de tránsito, que le llaman orejas en el tránsito, lo conoce? Una de las cuentas políticas del concejal Henry Gamboa, metido por Rafael Horacio, fue pillado por un motociclista cuando recibía la mordida o el soborno de un camionero, que fue llamado a descargos hoy por el comandante de tránsito Gerardo Hernández. Lo estoy grabando, vea la plata que el señor es la que voy a pasar. Álse la mano, papá. Álse la mano. Álse la mano. Álse la mano. Eso es corrupción y usted lo sabe. Llame a quien sea, papá. Llame. Llame. Lo estoy grabando, el señor le pasó plata a usted, vea. Vea. Vea, vea, vea. Vea. Ey, ey, vea. Vea la plata. ¿Qué tal eso? Vuelvanme a poner ese video porque es increíble que un agente de tránsito que recién entra, de esos que hacían retenes, sin tener las funciones de tránsito y sin tener un uniforme y partía motociclistas. Fue pillado desde un edificio y luego un motociclista se percató del hecho y también lo grabó. Y el agente de tránsito que le dicen orejas, fue llamado a descargos y lo van a echar. Es cuota política del concejal René Riquemboa que metieron 30 agentes de tránsito nuevos y de los agentes de tránsito que metieron nuevos, cuatro están enfermos. Uno no puede subir escaleras, otro es que no puede permanecer mucho tiempo parado y en Benamarice. O sea, metieron agentes de tránsito que no le sirven a la ciudad sino para hacer lo que está haciendo este agente de tránsito y están ir respetando también a los antiguos. Fue pillado por este motociclista que le dijo que levante plata. Escuchemos lo que dice el motociclista. Alza la mano, papá. Alza la mano. Alza la mano. Alza la mano. Eso es corrupción y usted lo sabe. Llame a quien sea, papá. Llame. Llame. Lo estoy grabando. El señor le pasó plata a usted. Vea. 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 Ey. Vea. Vea la plata. ...como usted la puede ver allí. El tipo de la gente de tránsito no tiene cómo salirse. El director de tránsito, como por ser la cabeza visible de la dirección de tránsito, debe acusarlo por los siguientes delitos. Prevaricato por acción. Porque conociendo que él no puede violar la norma y no puede exigir mordida, recibió mordida. Por el delito de cohecho. Por dar o recibir, se llama ese delito. Además, por otro delito. Por el delito de corrupción. Entonces, el director de tránsito, si no lo denuncia penalmente ante la fiscalía a este agente de tránsito por esos delitos, puede ir a la cárcel también Rafael Horacio Núñez. Y además, a Rafael Horacio Núñez, de los mismos delitos que le mete al agente de tránsito, le puede meter el delito de concierto para delinquir en cubrimiento y también prevaricato por omisión. Porque conociendo la ley, no denunció a ese agente de tránsito. Así de que se le va a ir hondo ahora sí. Porque ahora, increíble lo que viene ahora, después de elecciones nos van a meter fotomultas, que vaya usted por Aparalela, vaya usted por el Mutis, vaya usted por Provenza, y ya hay algunos letreros que dicen 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora, y ahí van a colocar cámaras de fotomultas, o sea, nos están preparando ya el terreno. Después de que se termine las 7 horas de Bucaramanga, van a colocar peajes que ya fueron aprobados en el acuerdo 065. Así son las cosas. Mire cómo este rata de motos en un barrio de Florida Blanca se robó una motocicleta. La gente de la policía, del centro de despacho de la policía, o el centro automático de la policía, estaba observándolo con las cámaras de seguridad cuando el rata de manera sospechosa quiso mirar por todos lados y luego se robó la motocicleta. Después lo pillaron, no lo cogieron, porque la moto que se robó se le varó. En el video se observa cómo el joven de 17 años evaluó el panorama minutos antes de hurtar el vehículo. Los que monitorean las cámaras ya habían notado los movimientos sospechosos del menor. Cuando un joven se hurta una motocicleta, un joven de 17 años, se da aviso a la patrulla de 40 quien inicia la persecución y finalmente se logra la captura. El vehículo que había hurtado el joven en la huida presenta una falla mecánica que facilita su captura. Esto obedece también a que el delincuente, en el momento en que se desplazaba la motocicleta, se le vara, se le apaga y finalmente la policía llega a la captura porque no le muestra la procedencia ni la tarjeta de propiedad de este vehículo. El menor fue aprendido y dejado a disposición de la autoridad competente. La motocicleta fue devuelta a su propietario. Bueno, veron eso de que los raticas menores de edad, ¿y sabe cuánto va a pagar ese ratica menor de edad? Porque es que un delincuente menor o un menor de edad no va a pagar sino máximo, máximo por ahí, por el delito de robo, máximo un año de cárcel. Y de pronto el juez de control de garantía lo deja libre porque la justicia es así. Los ñeros se enfrentan a plomo con la policía y los policías, a pesar de que los cojan, el juez de control de garantía los deja libres. Por eso, mire, rata que se robe una moto o rata que robe moto, hay que quemarles la moto y hay que darles en la mula para que aprendan a hacer sinvergüenzas. Aquí, muchos ratas, muchos motociclistas, hemos visto que los ratas en moto han robado a una señora. No somos capaces ni de perseguirlos ni de decirle a la policía por dónde van los ratas. Y cogerlos después, pararlos, darles una buena surriada para que aprendan a hacer ratas y quemarles la moto. Desconectarles el cablecito que va del tanque, de la gasolina, al carburador, al inyector y con un foforito y eso prende a esa moto lo más de bonito. Que quemarles la moto a todas esas ratas que nos están pregando. Saludos para los amigos de Servicarla 23, en la carrera 23 con Avenida Quebrada, así que calle 30, donde mi amigo Memo Cárdenas, donde van a lavar todas las motos de la Gobernación, los carros de la Gobernación, los carros del Coronel Hugo Aguilar, los de la escolta del Coronel Hugo Aguilar, los carros de Ingenio Camacho, los carros y las motos de Víctor Hugo Balagueras, todos allá. ¿Por qué lo lavan allá? Porque dejan perfectos, perfectos, bien lavaditos todo, es un lavadero de alta calidad. Memo Cárdenas, su propietario, está pendiente de que los muchachos trabajen bien, los supervisores también del Servicarla 23, están pendientes, ahí en la avenida Quebrada Seca, con Carrera 23, esquina. Saludos para Memo Gómez, para Jaime, para Nelson, para Fabián, para Alex, para Wilmar, para Juan Carlos, que están en sintonía en este momento. Y mañana estará cumpliendo años, o sea, a partir de las 12 de esta noche ya pueden llamar a los amigos, los amigos de mi amigo Jesús Álvarez, para que lo feliciten, porque mañana amanece el hombre cumpliendo un añito más de vida. Ese pensionado de Ecopetrol, un gran amigo que es de Purísima, Departamento de Córdoba, mi amigo Jesús Álvarez, una persona formidable, un gran hermano, un gran amigo, qué bendición de Dios contar con una persona de estas. Jesús Álvarez, Chucho, como le dicen cariñosamente a todos los pensionados de Ecopetrol, el Dios Todopoderoso te siga bendiciendo y lástima que aquí no acepto yo los vallenatos, si no le pondría la canción de, ¿cómo es que? de Manjarres, Peter Manjarres, que Dios te bendiga. Creo que es esa, ¿no? Saludos motero para usted, Chucho Álvarez, pensionado de Ecopetrol que vive en el barrio La Victoria y está cumpliendo años a partir de esta noche a las 12, cumplí añitos, desde el 21. Saludos motero. El ingeniero Rodolfo Hernández estuvo en el barrio La Joya y allá se encontró con la gente que lo acompaña con las cámaras a una persona que compara a los tipos de aquí que han gobernado Bucaramanga como unos malos y al alcalde de Medellín que fue alcalde de Medellín y hoy es gobernador de Antioquia como una persona digna de imitar. Por eso dice él lo siguiente. Estamos en un político que no sea politiquero, que no sea rata inunda, que colabore. Vea Medellín, Medellín llegó, uno igual, uno similar y fue el mejor alcalde, ahorita es el mejor gobernador porque allí estaban cansados de la mafia politiquera. Vea que hay que apoyar y afortunadamente como nos llenamos con un plato, con una lechona machucha y todos nos compramos con un bagazo de nada. Pero vea lo que sirve, vea lo que sirve, lo que no sea mafia politiquera. Con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en la calle no son los que nos roban. Los que realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que se robaron el futuro de nuestros jóvenes. Nos han robado la educación, la cultura, la dignidad. Son los politiqueros los que nos han robado la seguridad, la tranquilidad, la confianza, la calidad de vida. Ante esto nos preguntamos ¿qué van a hacer los bumangueses? ¿Van a votar por los mismos corruptos de siempre? Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Juntos podemos hacerlo. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora están en la sintonía. Saludo motero para todos ellos. Para Alexandra Muentes, Alexandra Muentes Bermúdez y en el bosque sector B, una mujer cabeza de hogar que no necesitó de un hombre para mantenerse viva, para mantenerse como una berraca adelante, salir adelante con sus hijitos y sacarlos adelante. Alexandra Muentes Bermúdez, saludo motero para usted, para su familia que a esta hora nos está sintonizando para sus hijitos. En Conucos, Alivio Lozano, su papá Don Alivio y su mamita Doña Milce que están en sintonía también para la doctora y se me olvidó el nombre de esa gran mujer luchadora que fue por muchos años presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Mercedes, el sector de Conucos nos está sintonizando. Bueno, ya saludamos a todas esas personas. Seguimos. Miren ustedes lo que pasó. Un tipo hace muchos años se había violado a muchos niños con el cuentico y que les ayudaba con las tareas, que le prestaba la tablet, compraba computadores portátiles, les prestaba los portátiles, que venga para acá, que yo le ayudo a hacer y el tipo violaba a muchos niños. De los seis denuncias o cinco denuncias que tenía el tipo había cometido como unas treinta. Lo buscaban en Mucaramanga, lo buscaban en Piedecuesta, lo buscaban para Girón, se fue por el lado de San Martín, César, Aguachica, y allá también hizo lo mismo, pero hasta que por fin lo capturó el gaula del ejército. El presunto violador que se dedicaba al transporte informal en el corregimiento de Aguas Blancas del municipio de San Martín, César, se ganaba la confianza de los padres y la de los menores para luego abusar de estos últimos. Igualmente, se ganaba la confianza de los menores de edad prestándoles computador, tablets, videojuegos y les ayudaba a hacer las tareas. En su casa también tenía dulces, golosinas para poder ganarse la confianza de los niños. Posteriormente, pues lograba abusar de estos menores. El hombre venía cometiendo estos actos con los niños desde el año 2002 en Bucaramanga y en el corregimiento mencionado y desde entonces estaba huyendo de las autoridades, pero sin parar de cometer los abusos. Se pudieron documentar aproximadamente cinco denuncias efectivas, pero hay más de 15 casos que este sujeto abusó de menores, en especial sobre niños menores entre 7 y 14 años. El individuo fue capturado por el CTI y dejado a disposición de la Fiscalía, entidad que de inmediato le dictó medidas de aseguramiento carcelaria. Por otro lado, los menores afectados están siendo objeto de acompañamiento psicológico por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, bien hecho que con a todas esas manos ratas delincuentes que hay que darles de duro y sobre todo si cayó en la cárcel, en la modelo, por favor amigos de la modelo, atiéndamelo bien como se merece un depravado de estos. Que las recomendaciones que hace José Velásquez allá son bien recibidas en todos los patios. Ese mínimo va a caer en el 3 o en el 4, miren a ver, en cualquiera de esos, pero atiéndela muy bien. Saludos para el director de la cárcel judicial modelo de Bucaramanga, el teniente Mayorga, que nos está sintonizando a todo el personal de guardia del INPEC, lo mismo que en la cárcel de mujeres a todos los que nos están sintonizando, al señor director de tránsito de Girona, Cleanford, al tío Hugo Cepeda, Buenetalí Cepeda, que presidente del Club Pulsar Girona, que está un poco delicadito de salud, que el Dios Todopoderoso me lo siga ayudando a recuperar, tío Hugo. Lo mismo saludo para Arsuli Rangel y su papá, que también nos está sintonizando en el Girona. Saludo para Nelson Becerra, para Walter Granados, líder de los motociclistas de Girona, que también está en sintonía y parte del defensor de los motociclistas. Veamos ahora cómo en... ¿con dónde fue esto? En Bucaramanga, ah no, eso fue en Barranca Bermeja. Olga Díaz, el candidato a la gobernación de Santander, estuvo hablando con los barranqueños sobre las necesidades de que tengan su propia cobertura en salud y sistemas en salud con IPS que atiendan realmente a los barranqueños. Gracias. En una visita al corregimiento del Llanito de Barranca Bermeja, el candidato a la gobernación Olga Díaz asumió el reto de mejorar la atención médica de las comunidades apartadas de Santander a través de la dotación de los puestos de salud. La verdad es que le queda a uno en el corazón la preocupación de las grandes dificultades que tienen acá. No tienen agua, no hay acueducto y alcantarillado, tienen deficiencias en el servicio, en el centro de salud, igualmente problemática con las vías, mucha pobreza, muchas necesidades. La comunidad médica de la clínica La Magdalena destacó la propuesta de garantizar el primer nivel de complejidad como medida para descongestionar los hospitales y clínicas del departamento. Indudablemente el doctor Orger fuera de ser médico tiene muy claras las políticas y los nuevos proyectos de salud ha estado representándonos en el Congreso y por lo tanto él nos va a apoyar en todas las necesidades y complementar todas las falencias y todas las dificultades que tenemos en nuestra región ya que son varias. Esta línea programática del médico Orger Díaz persigue la revolución en la salud en Santander que busca implementar la atención primaria y transformar el modelo de curativo a preventivo. La principal causa de muerte en Santander son los accidentes de tránsito. El número de muertes ha aumentado en el último año ya que se presentan demoras para responder con eficiencia en la prestación de los primeros auxilios. Por eso trabajaremos para que la asistencia sea inmediata. No sean los 40 minutos que hoy está ocurriendo sino en menos de 10 minutos tengamos la reacción inmediata. Esa reacción inmediata es la que permite salvar vidas, mejorar vidas. No recuerdo en qué barrio de Bucarabanga fue para haberles contado directamente lo que ocurrió pero en Mauricio Romero un tipo sacó a pasear su perrito. Resulta que un perrito que es de todo el barrio muy querido por todo el barrio porque es un perrito que no se lo quiere la gente y yo no sé ni las razones por las que lo quieren. De todas maneras es un animalito es un alma indefensa porque su perrito está jugando con el perrito de él y él consideró que tal vez el perro de él era una raza super pedigrí y pues cogió y le metió dos patadas al indefenso perrito que el perrito no es agresivo ni nada. El perrito sufrió eso fue en la mañana sufrió se fue arrastrando arrastrando y en la noche a las 12 de la noche le dijeron a los vecinos que el perrito se había muerto. Cuando supieron que el perrito se había muerto al tipo lo querían linchar le querían coger la casa a piedra y se la querían quemar pero afortunadamente llegó la policía pero un desgraciado de estos va a tener casi que cárcel porque maltratar a un animal y que el animal muera es casi lo mismo que si usted maltratara a un ser humano mire lo que pasó. Este es el momento en que Mauricio Romero el agresor es escoltado en su captura para evitar que la comunidad lo lichara. El atrocecho se presentó cuando el sujeto encendió a patadas al perro que en ese momento jugaba con otro canino. Lo alzó al perro de él lo alzó y empezó a darle patadas a Toby el perrito después se vino y yo le acaricé y le dije ve Toby para qué fue para allá y acá en esto vino y se esmayó el perrito y como a las 12 de la noche nos llamaron a decir que no que el perro había muerto del reventado porque con esas patadas que le dio lo reventó. Tras la agresión sentimientos de dolor e impotencia no se hicieron expirar. Estamos indignados la comunidad entera está indignada por la muerte del perrito Toby era un perrito muy cariñoso él no agredía a nadie y no es injusto que hagan una vaina de esas. Mesajes de rechazo y en memoria de la mascota se escribieron en el sector. Que lo castiguen o que pague o no sé. Sí, yo le seguí todo el dolor yo lloré con él yo le seguí todo el dolor por todo esto caminó él hasta que llegó y se desplomó ahí. A pesar de su partida la huella de Toby estará en cada uno de los corazones de estas personas que lo acogieron durante más de 5 años. Yo que fui la que me tocó presenciar el momento en que él le asestó las dos patadas ahorita que fueron a buscarme le estaba llorando porque a mí esa imagen nunca se me irá a ahorrar de mi mente además porque él era un perrito muy consentido todo el mundo lo quería era el animal más noble que usted pueda conocer. Mire, en el norte de Bucaramanga el candidato al consejo Wilson Mora le preguntó qué era el mayor problema que los aquejaba y era la inseguridad el vicio que hay muchos niños desde muy pequeñitos en la calle porque hay familias que no tienen ni siquiera para darle lo del transporte para que vayan al colegio o si tienen lo de darle el transporte no tienen para darle lo de la lochera entonces hay niños que se crían siendo caldo de cultivo para la violencia y que aprenden malas mañas por eso los papás escucharon esta propuesta del candidato al consejo Bucaramanga Wilson Mora Esa es la gente que me enamora Esa es la gente que quiero tener por eso es que me nace la pasión a mí por estar en la política Nuestro candidato al consejo de Bucaramanga Wilson Mora continúa recorriendo la ciudad bonita para conocer de primera mano las necesidades de su comunidad y compartirles su sueño por emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser Esta vez el turno fue para la Comuna 1 al norte de la ciudad en donde la esperanza y el agradecimiento de los habitantes del sector se convirtieron en los protagonistas de este Puerta a Puerta Este es la doctor Wilson Mora por esta gestión tan hermosa llegamos a él le abrimos nuestro corazón nuestra preocupación por la inseguridad que tenemos en el barrio a causa de que como él dice hay más niños en la calle que en el colegio acudimos a él un grupo de mujeres empresarias de altos de Betania solicitándoles el apoyo en las cornetas para la seguridad el sistema de alarmas y él en ningún momento nos dijo si se puede el doctor el doctor nos ha colaborado por parte de él y el partido liberal se pavimentó la vía principal de Villa Rosa se gestionó con la gente que nos acompaña siempre a él el muro de contención que se hizo acá actualmente hay una cámara de seguridad en el sector que también él puso su granito porque aunque no está todavía en el consejo y eso él está ahí de verdad que agradecerle por haber llegado acá a Villa Patricia porque nos ha demostrado que sin ser concejada ayuda a la gente desinteresadamente que creo que es lo más importante acá al frente queda la casa de doña Elda él me regaló unos pendones ya doña Elda arregló la casa acá arriba vive el señor Belisario también le estamos colaborando acá Sandra la nuera mía también le estamos colaborando a toda la comunidad y la comunidad está muy agradecida con él descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora Mora al consejo L12 que marcar L12 seguimos en impacto defensor de los motociclistas saludo para el líder de los camioneros que está en la abedría de Ciudadana Poder Motero a mi amigo Gustavo Rodríguez también a José Luis de Club Logan a Silvia Maya de Club Clio también a bueno todos los muchachos de Club al señor mayor Miguel Herrera el comandante de la policía de prevención al teniente John Castro al intendente parada a todos los muchachos de la policía de prevención de la policía metropolitana de Bucaramanga al señor coronel Raúl Pico coronel Rojas coronel Claude Cardona general Nelson Ramírez a todos los muchachos de la emisora un placer saludar a todos estos buenos policías a mi me preguntan me dice un policía bueno usted porque le da tanto palo a la policía si yo le doy palo a los policías malos a los ladrones vestidos de verde a los delincuentes vestidos de verde usted cuál es de los buenos o de los malos entonces pegan la frenada en seco y se quedan calladitos porque a los buenos policías yo destaco sus acciones pero a los policías que hacen quedar mal a la institución hay que levantarlos esos desgraciados o a los que abusan con la comunidad por ahí está circulando en las redes sociales un video donde un policía que no tiene o dos policías que no tienen funciones de policía de tránsito retienen un motociclista y que dice acompáñanos al CAI y le retienen los papeles otro ciudadano graba con su celular y les está diciendo señores ustedes no pueden hacer eso ustedes no son policías de tránsito ustedes son policías de vigilancia su obligación es pedirle la cédula verificar antecedentes requisarlo mirar que la moto sea legal que tenga la tarjeta de propiedad la que está conduciendo y la licencia nada más pero no tiene por qué pedirle el ISO ni acompáñalos al CAI si tiene una orden de captura captúrenlo le dice y así debe ser y bien por ese ciudadano que grabó a esos policías abusivos que hacen quedar mal a la institución seguimos en el municipio de los santos mi amigo chucho carrero de oro noticias del canal tro registró una información sobre el suicidio de una señora de una mujer cómo se produjeron los hechos qué fue lo que pasó la oxisa respondía al nombre de marcela acevedo almeida y su cadáver fallado en una vivienda de la turística localidad en donde fue adelantado el levantamiento del cuerpo sin vida y llevado posteriormente al instituto nacional de medicina legal y ciencia forestal de bucaramanga en donde los expertos analizan las circunstancias de su deceso y si se trató presuntamente de un suicidio al ingerir un veneno o si fue inducida y se pudiera tipificar un homicidio este año las cifras de suicidios se han disparado en el departamento de santander siendo el área metropolitana de bucaramanga la de mayor incidencia y un alto porcentaje de mujeres y menores llevamos 17 muertes más con respecto a enero a julio del 2014 en estos momentos preocupa que cada pues son personas jóvenes hay mucho más mujeres que en otras épocas que generalmente hablábamos de que por cada mujer que se suicidaba lo hacían cuatro hombres ahora ya hay una relación de uno a dos casi en esta situación de los suicidios solo hasta mañana una vez se realizan los exámenes de rigor por parte de los especialistas de medicina legal se determinará la causa real de su muerte y su cadáver será entregado a sus familiares pero que es lo que dice Fabián Oviedo por quien se debe votar y como se debe votar este 15 de octubre perdón este 25 de octubre en las elecciones a consejo, asamblea, gobernación y alcaldía este 25 de octubre tú también puedes votar por Fabián Oviedo ¿cómo hacerlo? cuando llegues al cubículo debes identificar el tarjetón del consejo de Bucaramanga y buscas la sección J donde encontrarás el logo de partido cambio radical marcas el logo del partido y luego marcas el número 7 así contribuyes al cambio joven de esta ciudad Fabián Oviedo el poder de elegir amigos bumangueses este 25 de octubre la mejor protesta no es votar en blanco la mejor protesta es votar por el cambio acompáñame con tu voto este 25 de octubre marcando cambio radical número 7 ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral si yo creo creo en mamá berraca e incesante que lucha para vivir mejor creo en don víctor un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia todavía después de mucho tiempo sigo creyendo que es posible por eso sí yo creo sí yo también creo en a Alberto Espino mas a un aj ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y allí también, creo que el Julio César, el periodista Julio, Julio, ¿qué es el apellido del bueno? Está sintonizándonos en este momento en impacto. Muchas gracias. Hay profesionales, también a la esposa de Fabián y a su hijito, a la esposa Yamile, la esposa de Fabián, el editor. Seguimos. Miren ustedes lo que es viral en las redes sociales. Comenzó a circular un video en donde supuestamente este señor, ¿cómo es que se llama? Yan Carlos Salvenia, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, cometió una serie de torpezas cuando le preguntaron que quién era el que había fundado a Bucaramanga y dijo que lo había fundado a Bucaramanga Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿no? Andes de Sotomayor. Cuando le preguntaron también que, o le dijeron que cantara una estrofa del himno de Bucaramanga, dijo yo lo canto todos los días en el consejo. ¿Cómo es? Ah, pero si usted me le trae una estrofa yo sigo cantando, les dijo. Bueno, y otra cantidad de cosas barrabasadas. En esta oportunidad está circulando en las redes sociales este video sobre la prueba de alcoholemia a la que se negó el concejal, en la época del concejal en Cabecera, en Cuadrapicha, que aquí lo registramos en impacto, el concejal Yan Carlos Salvenia, que aspira hoy ser alcalde de Bucaramanga, un mal ejemplo para la sociedad, y escudándose en el abuso de poder, el tráfico de influencia, llamando, dice que al mayor Juan Carlos Pinto y al general no sé qué, al comandante de no sé dónde, para que no le hiciera la prueba alcoholemia. No se la quiso hacer, y yo no sé si lo sancionaron, si le clavaron la multa, y si le retuvieron el carro y le sacaron los 30 millones por regas de hacerse la prueba. Pero esto es lo que está circulando por las redes sociales. No se la quiso hacer. ¡Gracias! 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 Atención, a punto de derrumbarse un famoso edificio de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas. Saludo a Motero para, en el bosque sector B, para Alexandra Muertes Bermúdez. Discúlpeme que dije que madre es soltera. No, según lo que yo vi en el perfil de Facebook, Alexandra Muertes es una mujer separada, creo que es, no soltera. Me equivoqué, le ofrezco disculpas a esta persona porque de pronto dije mal. Pero quiero saludarla a ella y a sus hijitos, a su mamá, que están en la sintonía. Saludo, Motero. mire lo que pasó, entonces fue esto en un barrio de Bucaramanga una señora cuando joven ayudaba muchísimo a los campesinos, ayudaba a los trapicheros cuando eran las famosas moliendas de caña fuerte en Pidecuesta cuando a los, ella también fue rollera, fue trabajadora de los de tabaco, de los tabacaleros que había en Bucaramanga en los fabriquines en Bucaramanga y en Pidecuesta esa señora trabajaba en la alcaldía de Bucaramanga de pronto un arquitecto joven fue a la alcaldía, le pareció muy bonita la señora de ojos azules profundos y le llevaba zapotes de la finca de su papá, esa señora es la señora Cecilia y el señor que la conquistó a punta de zapotes fue Rodolfo Hernández Rodolfo Hernández está mayor pero mire la señora está muy mayor y la lucidez con que habla y la salud del estado fuerte que tiene esta señora, la señora Cecilia 51 años tiene su mente muy fresca muy lúcida y es una persona de armas tomarles de muy temprano muy temprano y yo no le tengo miedo a nada yo soy muy correcta y quiero mucho la gente pobre, mi pueblo lo adoro Pidecuesta allá nací, allá me eduqué en el colegio de la presentación allá me casé me envejecí ya cuando murió el esposo me vine a Ucaramanga porque me daba miedo en esa casa tan grande vivir yo solita y me vine para ahí para los conucos una casa pobremente pero muy tranquila le ha gustado siempre la sencillez ¿cierto? sí yo quiero yo con todo el mundo soy igual yo como me crío entre obreros y obreras y guerreras yo a los trapicheros voy y les llevo cuando voy chocolate pan y queso para la agua ellos son felices y yo los adoro a todos los trapicheros y a todas las cigarreras bueno a todas las cigarreras que bien la señora Cecilia una mujer de admirar el ingeniero Rodolfo es un hombre mayor con muchos años de experiencia pero esta señora la mamá déjeme decirle me le quito el sombrero que bendición se parece a mi mamita a mi madrecita que yo le digo a mi abuela a mi abuela Isabel Lindarte que vive en la ciudad de Cúcuta tiene 99 años de vida y es lúcida teje se mueve bien come bien recuerda bien habla por teléfono la señora bien se vale por sí misma gloria a Dios por estas mujeres mayores Dios quiera que nosotros seamos personas de bien que nos conservemos evitemos el vicio evitemos el trasnocho las malas comidas la mala alimentación y el sedentarismo que es lo que nos mata sino que hagamos deporte hagamos ejercicio para que nos mantengamos siempre de forma así como yo quisiera algún día tener estas abdominales que tengo no en una camiseta sino en el cuerpo y enmarcaditas por eso saludo a mi amigo de camisetas URL 82 William Gallardo que nos está sintonizando en este momento muchas gracias en Cúcuta no, eso no es en Cúcuta a ver vamos con la niña de 13 años que fue herida por una lámina de deternil cuando se cayó del techo de su casa y el ejército la rescató a esta niña de 3 añitos que buena acción que hizo el general Enrique Eduardo Zapateiro Eduardo Enrique Zapateiro Antamiranda comandante de la quinta brigada del ejército nacional quien ordenó que la sacaran en un helicóptero y que la atendieran en un hospital que bien la menor recibió una herida en su cráneo al caerle una lámina de ternil de inmediato fue auxiliada por los uniformados del ejército nacional quienes la trasladaron en un helicóptero hasta la Foscal donde fue intervenida quirúrgicamente hidratar hacer la respectiva transfusión había hecho una pérdida importante de sangre y se ha estabilizado y el día siguiente se llevó a cirugía en cirugía se realizó justamente una reducción de la fractura que tenía occipital y por supuesto el drenaje del hematoma laminar occipital no hubo ninguna complicación pasó nuevamente a la unicópica intensiva y la evolución de la niña ha sido muy favorable según la evolución de la niña ya estamos más tranquilos porque la niña se ve lúcida se ve bien la vemos bien los familiares de la menor se encuentran hospedados en la quinta brigada del ejército nacional en Bucaramanga donde han recibido el apoyo para la recuperación de la menor un seguimiento se ha llevado y gracias a Dios la atención por parte del ejército ha sido muy buena nos han respondido durante todo este tiempo que llevamos en el proceso y gracias a Dios no nos ha faltado nada y estamos bien el ejército estará siempre atento a que la niña y en cabeza de quien representa nuestro comandante el ejército que es el general Zapateiro aquí vamos a estar acompañando a la familia y con más veras a esa niña de tres años la niña tendrá que estar en el centro asistencial ocho días más para continuar con el tratamiento de antibióticos hasta lograr la completa recuperación que bien que buena acción humanitaria la que tuvo el general Enrique Eduardo Zapateiro Altamiranda excelente felicitaciones saludo para este señor como es que se llama por Dios allá ya lo encontré al señor Oscar Rivera en el barrio San Cristóbal Norte que nos está sintonizando muchas gracias a toda su familia a los moteros venezolanos al capitán Jasparro Bolívar en Puerto La Cruz Saludo también a Gustavo Rodríguez de la Aveduría Ciudadana Poder Motero al Club TVC Apache André Julián al Ronald Plada del Club Scooter Santander Edgar Herreño del Club Pasión por las Motos a José Luis del Club Logan también para Nelson Calderón del Club RTX a Gustavo Rodríguez a bueno a quien más hay aquí hay muchos a Paula Meneses que también nos está sintonizando bueno son muchos los amigos que están con nosotros en este momento ah también a la señora Lucelena González la propietaria del restaurante El Galeón Dorado en la calle ¿qué es esa calle? esa es la calle 14 si no me equivoco sí entre carreras 22 y 23 señora Lucelena González del restaurante Galeón Dorado donde fui a comer cazuela de mariscos muy rica muy delicioso los almuerzos allí espectacular también para mi amigo José González su hijo y a su esposa Joanita que ya están que tienen bebés y es que ya no lo tuvieron ¿no? no todavía creo que lo van a tener hasta ahora porque están volviendo loca a la abuela la van a hacer abuela a Lucelena González felicitaciones que siempre sea así muchas gracias saludo motero muchas gracias a Lucelena González esta bella mujer que nos está viendo a Silvia Rivera en el norte de Bucaramanga a mi amigo Manuel en San Antonio del Táchira a su esposa Yurley que nos está sintonizando también muchas gracias saludo motero saludo motero para William Gallardo de camisetas URL 82 en el Facebook lo encuentran así para que pidan una camiseta como esta para que mande personalizar que ya sea por el cumpleaños de la abuela por decir algo entonces la foto de la abuela a todos los nietos se le personaliza y le hace las blusas de dama y las camisetas de hombre y William no se le olvide quiero una camiseta de estas y también que atrás traigan el estampado todas las camisetas que me hagan por favor que traigan el estampado así grande William le agradezco mucho a mi amigo William Gallardo saludo motero José Luis Almeida también nos está sintonizando de Venezuela mi amigo Gustavo Rodríguez a la paisita de San Bernardo y a su hijito que nos está sintonizando también muchas gracias mis hermanitos que están sintonizándonos a esta hora en todas las ciudades de Venezuela Colombia y el mundo Wilson Mora estuvo en el barrio Toledo Plata y en el barrio Girardot estuvo haciendo lo que quiere que la gente conozca sus propuestas que es lo que va a llegar a hacer y que lo acompañen en las elecciones el próximo domingo al consejo de Bucaramanga la asistencia de los habitantes del barrio Toledo Plata y Girardot a las reuniones que se llevaron a cabo con nuestro candidato al consejo de Bucaramanga Wilson Mora fue todo un éxito la gestión que hace el doctor que se llegue a la gente del niño al joven al más adulto al que lo acompaña de pronto al que no lo acompaña eso está muy bien él hace presencia y lo que él anda diciendo que no viene prometiendo muchas cosas que él viene buscando adquirir muchos compromisos y colaborarle a la gente en lo que más pueda Luz Marina Rivera presidenta del barrio Carlos Toledo Plata manifestó como nuestro próximo concejal Wilson Mora nos enamora más de la ciudad bonita y porque los bumangueses debemos apoyarlo nos enamoramos del doctor Wilson ¿por qué? porque es una persona que puede uno dialogar hablar con él contarle los problemas y en el momento que él puede apoyar él apoya y si tiene que decir no, no lo hace es una persona muy seria y por eso me enamoré de Bucaramanga y mucho más debemos de apoyarlo porque primero es una persona empresarial segundo es una persona social tercero apoya el deporte cuarto está con la comunidad y es amigo de la comunidad y la comunidad estamos con él y lo llevamos de la mano para ser el mejor concejal de Bucaramanga descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora seguimos el impacto defensor de los motociclistas saludo para Libardo Estupiñán que nos está sintonizando para el señor Orlando Arciniegas el mentor de mi amigo Fabián Oviedo para su esposa también para la señora se me olvidó el nombre Mariela es la esposa de mi amigo Orlando a sus hijos que nos están sintonizando de probajes hospitalarios también saludo motero para todas las personas que están en la novena mañana vamos a hacer un recorrido por la carrera novena a les vamos a decir cuál es el candidato que va a apoyar José Velázquez al consejo de Bucaramanga y a la alcaldía de Bucaramanga a la gobernación de Santander y a la asamblea para que sepan ustedes mañana vamos a estar por ahí en toda la novena desde la 45 hasta la quebrada seca gracias a todas las personas que siguen las orientaciones de este humilde servidor muy amable por la confianza que me dan muchas gracias en Cúcuta usaron a toda una familia al papá a la mamá a una hijita de 16 años y a otro muchacho para transportar coca y heroína ¿en dónde la llevaban? las autoridades sospecharon de que ¿cómo así toda esta familia de tan poquitas maletas y van para el exterior y una familia? pues resulta que iban poco cargados porque allá supuestamente le daban todo y llevaban dentro de los estómagos más de 5 kilos de cocaína y otro tanto de heroína así los capturó la policía en Cúcuta en el aeropuerto de Palo Negro según lo que dice perdón Camilo Daza según lo que dice Noticias Caracol una cámara de seguridad graba el momento en que los cuatro integrantes de la familia entre ellos la niña de 16 años que viste con una boina roja son detenidos por la policía en el aeropuerto de Cúcuta los investigadores explican que el extraño comportamiento alertó a los uniformados por eso decidieron requisarlos y pasarlos por los detectores y fue entonces cuando encontraron en sus estómagos 13 kilos de cocaína y 14 de heroína de inmediato fueron trasladados a un hospital donde lograron expulsar la droga en este sitio la madre y esposa de 39 años confesó que un grupo de traficantes los había contactado en su puesto ambulante en Cúcuta para llevar la droga hasta República Dominicana a cambio de una millonaria suma de dinero ellos aceptaron entonces los delincuentes se encargaron de sacar todos los documentos para viajar les logran sacar el pasaporte cuatro días antes en tratándose de un segmento social humilde una vendedora ambulante un albañil un desempleado y un estudiante de bachillerato son seducidos explica la policía que al padre le encontraron 34 cápsulas de cocaína a la madre y esposa 15 a su hijo de 21 años 18 y al estudiante de octavo grado de bachillerato de 16 años 24 cápsulas con heroína respectivamente en sus estómagos a estas cuatro personas no les dieron dinero en anticipo para realizar este viaje solamente la entrega de los pasaportes y una dotación llamemos así de ropa nueva para que aparentaran ser turistas mientras que los padres y su hijo de 21 años fueron enviados a la cárcel la menor de edad quedó bajo custodia del bienestar familiar hay que tener cuidado porque mire la mala decisión que toma un papá cuando ese papá o esa mamá no buscan de Dios cuando quieren tener la plata fácil pero no le piden a Dios que se la dé Dios es el dueño del oro y de la plata del dinero Dios es el rico es el dueño de todo si usted ora si usted va a la iglesia cristiana si usted le pide a Dios de rodillas cuando está pasando por necesidad y hace méritos es obediente a su palabra Dios le concede todo todo Dios no lo desampara en ningún momento en el último momento uno siempre le da las cosas por eso es importante que usted vaya a Dios y que esta familia no vaya a hacer lo mismo seguimos en impacto mire usted como Olga Díaz candidato a la gobernación de Santander hizo esta importantísima campaña con la comunidad paso a paso el médico Olga Díaz fue consolidando su campaña desde que se inició el evento de lanzamiento en la plaza cívica Luis Carlos de Alanzar Viento y su inscripción como próximo gobernador de Santander a partir de esa fecha miles y miles de seguidores se han venido sumando a este imparable proyecto político con visitas permanentes a las diferentes comunidades de los 87 municipios de Santander el médico Olga Díaz dio a conocer su proyecto de gobierno siendo acogido por líderes comunales candidatos a consejos alcaldías asambleas y ediles quienes hoy suman miles de aspirantes a los diferentes escaños públicos en el departamento mi nombre es María Eugenia Castañeda vengo con el grupo de líderes y somos del Café Madrid y estamos con el doctor Olga Díaz y nosotros los candidatos al consejo estamos apoyando a Olga Díaz por su gran gestión que ha hecho por el municipio de Puerto Huich referente a la salud referente a las obras mi nombre es Darida Campo venimos del Pablón y estamos con el médico Full HD Olga Díaz que viva Olga Díaz hoy este gran proyecto político hizo su manifestación por las principales calles de Bucaramanga donde más de 25 mil personas salieron a caminar y a brindar su respaldo al médico gobernador Olga Díaz consolidando así a 481 mil 362 santandereanos que repetirán su voto de confianza para darle continuidad al progreso del departamento y recuerde el próximo 25 de octubre vote así partido de la U Olga Díaz gobernador la principal causa de muerte en Santander son los accidentes de tránsito el número de muertes ha aumentado en el último año ya que se presentan demoras para responder con eficiencia en la prestación de los primeros auxilios por eso trabajaremos para que la asistencia sea inmediata no sean los 40 minutos que hoy está ocurriendo sino en menos de 10 minutos tengamos la reacción inmediata esa reacción inmediata es la que permite salvar vidas mejorar vidas porque todo el amor ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral sí, yo creo creo en mamá berraca e incesante que lucha para vivir mejor creo en don Víctor un señor aguerrido de algún barrio de aquellas pequeñas ciudades que lucha y defiende sus derechos y el de toda la gente creo en la posibilidad de que algún día lleguemos a ser tan civilizados que nadie elimine al otro bajo ninguna circunstancia todavía después de mucho tiempo sigo creyendo que es posible por eso sí, yo creo sí, yo también creo en a Alberto Espino cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente actuemos ya respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento digamos digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas gobernación de Santander gobierno de la gente papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blas como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blas de la Concordia de la Concordia Un impacto, el defensor de los motociclistas Saludo Motero Las amas de casa o las esposas de los varones Ellas merecen un sueldo Porque a veces unas son enfermeras, médicas, abogadas O simplemente no tienen ningún estudio Pero esas mujeres se dedican todo el día a criar a sus hijos A hacer las cosas del hogar Desde temprano el niño se despierta cuando recién nacidos Y hay que darle estética, se despiertan a veces en la noche En la madrugada se levantan cuando la mamá está trasnochadita Quieren por lo menos dormir otro poquito Y no porque tienen que levantarse a las 5 de la mañana o a las 6 Porque el marido se levanta a trabajar y ella tiene que hacer el desayuno En el día la pasa cocinando, la pasa lavando, cuidando a los niños Esas mujeres merecen un sueldo Merecen un sueldo como anda más de casa Por eso hay un proyecto de ley de una iniciativa de una ONG Que pretende que esto realmente se dé Porque debemos pagarle a nuestras esposas, a nuestras mujeres ¿Qué dijo Noticias Caracol sobre este tema? Marjorie Escobares, enfermera profesional Tiene dos hijos pequeños y se dedica al hogar Me despierto a las 5 porque la niña la tengo que amamantar Normalmente me estoy acostando 9, 9 y media Asegura que el trabajo de ama de casa es muy exigente Realmente uno termina de hacer algo y al momento tiene que seguir con otra cosita Y lo más desgastante para mí siempre ha sido la cocina Aunque extraña ayudar a los demás desde el ejercicio de la enfermería Dice que no cambia el tiempo con sus hijos Daría lo que fuera por volver a trabajar Pero le doy gracias a Dios por estar también acá con mi hijo Como Marjorie, más de 5 millones de mujeres en Colombia Sostienen sin remuneración lo que se ha denominado la economía del cuidado Y que al año mueve cerca de 135 mil millones de pesos en el país El cuidado de ancianos y ancianas Cuidado de personas con discapacidad, enfermas, etc Y por otro lado el trabajo indirecto es todo lo que es limpieza del hogar Según Cecilia López, directora del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico Una investigación realizada con ONU Mujeres Indica que este trabajo debería distribuirse entre el Estado y los hombres Para que las mujeres puedan generar ingresos y acabar con la pobreza femenina Hoy las mujeres están más educadas que los hombres Entonces muchas no van al mercado de trabajo Porque tienen una carga del cuidado que pueden hacer terceros En promedio las mujeres colombianas tienen jornadas laborales Incluidas las actividades del hogar entre 14 y 19 horas al día Seguimos en impacto defensor de los motociclistas Muy bien, se nos acabó el tiempo No seguimos sino aquí terminamos Muchas gracias por su atención Que Dios me los bendiga, que tengan buena noche Los espero mañana, saludos moteros Uy, ¿qué pasó? Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias por ver el vuestro Gracias por ver el video